Música Nuestro mayor impulso a hacer esto era dar a conocer que el internet no es tan nocivo como la gente piensa. O sea, si uno quiere hacer algo, uno también lo puede hacer y apoyarse de esa herramienta. Usarla es como herramienta y no como una cosa que entorpezca la propia creación y el desarrollo personal. También hay gente que hace cosas de papel, que también está buscando publicar, pero no escriben. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer cuentos con la ilustración, podemos hacer discos, podemos hacer híbridos, cosas que no tienen nada en apariencia, nada que ver y podemos contar. ¿Por qué no? ¿Por qué no conocer? Y aparte que es la precariedad de la gente que se dedica al arte. Podemos, compartimos el problema de, ¿qué hacemos? O sea, ¿dónde mostramos esto? ¿Qué hacemos? Oye, nos pagan, oye, ¿qué onda? Oye, es que no nos invitan, oye, es que no nos conocen. ¿Podemos solucionarlo? Primero, nos quedamos felices de que teneremos este impacto positivo en la comuna de La Serena y la región de Cotimbo, ya que esta feria es súper importante a nivel nacional. Y lo que queremos también es hacer un trabajo de concientización a través también de la educación y la información que estamos entregando. Yo creo que es importante porque la gente se siente identificada con nuestro tema, que es la violencia simbólica, sobre todo en los medios de comunicación, con los cuales nosotros estamos embargados siempre. Entonces, la violencia simbólica se da mucho a través de los medios de comunicación. Nos afecta a nosotros principalmente como mujeres en la construcción de nuestra opción, misma, a la construcción de nuestra identidad, ¿cierto? Y también en la violencia de diferentes tipos, que sea, por ejemplo, el sexismo, la violencia de género, ¿cierto? La violencia simbólica de los medios de comunicación contribuye también, de alguna manera, a que se den tipos de violencia que son más lícitas, como por ejemplo las agresiones o la violencia psicológica. Sí, bueno, y como lo dijimos en nuestra presentación, este es un problema de salud mental, pero además de ser un problema de salud mental que nos representa a muchos de nosotros, también es un problema de salud mental social, es una sociedad que entera que no entera. Y el llamado nuestro es a tener la responsabilidad social, buscarla dentro de cada uno de nosotros, buscarla como una sociedad y ser agentes y líderes de cambio. Por eso nosotros educamos a niñas y niños, y decimos, hablamos de niños valientes, de niñas valientes, para que sean los futuros líderes a vivir desde el mañana, que sean capaces de cambiar el futuro. Este libro es importante porque junto con esos dos libros, que se han también publicado, junto con el Arturo Buenos Aires, forman una trilogía de una provincia de Chile, y que realmente no tenemos noticias de que se haya dado en otra ciudad. Una trilogía que abarca diferentes épocas. El primero va hasta 1896, el segundo hasta 1949, y el tercero llega hasta el año 2000. Es decir, cubre un periodo de tiempo muy largo, escrito por tres diferentes personas, en una provincia, en una provincia de Chile. Muy contento de estar aquí en la Feria del Libro de la Serena, por invitación del Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad, por el alcalde también, obviamente, y sí, preparando una conferencia sobre los misterios del universo, que la he titulado Los Eclipses y el nacimiento de una nueva cultura. Así que espero que les sirva para poder dialogar con toda la gente que venga, y contento de estar acá apoyando todo lo que es la sabiduría, el conocimiento, y sobre todo en esta región tan hermosa donde uno toma su buena vacación. Yo me salgo solo y de cualquier modo miro por debajo el codo al que está en el lodo y no me importa nada, no me importa nada, yo me salgo solo.